¿Te parece Rami? Arrancar un video en un año Si desaprovecho esta iluminación Que es muy probable que sea Lo mejor iluminado que voy a estar De acá a unos cuantos años Me lo lamentaría mucho Acá arranca el vlog Bajoneando en... ¿Cómo se va a llamar? Tengo la cabeza quemada, che Mal, ya hice dos videos Y ahora tengo que grabar uno más mañana Y este va a ir después al final Bueno, vlog bajoneando por Rosario En formato vlog, porque ya hice un video De los buenos modales Ya hice un video bajoneando en este hermoso hotel Y ahora me toca salir A bajonear a la calle Random, ir a ver donde está La comida rica acá en Rosario Tengo que confesar que ayer cometimos un error Con Perny, hicimos mal las cosas Hicimos la del turista malo La del turista que llega, ya la primera noche se la pega Se escabia, sale hasta tarde Y hoy estuvimos secos Por dentro Mal Todo el día Mucha agüita, ¿ven? Esto es... Somos nosotros Botellitas de agua por todos lados Estuvo muy mal Bueno, también esto, ¿no? Esto, Perny, diferencia así Sus botellas de las mías Dejándolas durmiendo En esa Vamos a salir a ver qué hay ¿Te fijaste en Instagram en algún lado o no? No Nos nombraba en muchos lugares Pero vamos a salir a buscar A la aventura, ¿viste? Salimos Y pensar que dije que no iba a estar tan bien iluminado Mirá cómo estoy acá, ¿eh? En la vereda de Tora Que lo que me gustó Es que adentro Están todo el techo pintado Hermoso Que no hay mucha cosa extra Fuera En decoración Pero las paredes están muy bien Y la iluminación de la barra Impecable Muy lindo para fotos Se podría decir Más no sé No tanto Porque está bastante oscuro Tengo que aplaudir a la gente de Tora Porque además de tener alcohol Para desinfectarse Tienen repelente para mosquitos Que ayer salimos Y no lo vi en ningún lado Me prestaron una bici Para los que no me siguieron en Instagram Síganme Acá esta historia se la perdieron Me prestaron una bici Y me fui a comprar un off para mí solo Un asco Andar con un olor a off Pero bueno Es la que pinta ahora Nos dijeron que la carta es esta Un código QR Que lo tenés que escanear Y te lleva a un lugar Donde dice Combo Kusiyaki Happy Hour ¿Qué es el combo Kusiyaki? A ver Cinco brochettes A las brasas Pechuga, pollo con curry Muslo, pollo verdeo Tres brochettes de lomo Vegetta Que tiene berenjena Zucchini ¿Qué tenés ganas vos? Uff Me agarraste en pelota Combo hay Combo Pedimos el combo Río Y el combo Beretta Y la solución al problema de la resaca Es pedir birra Gracias Bueno Esto es una pequeña función Para que prueben la birra de la casa Bueno Bueno Es una cerveza que nos hicieron los chicos de Ibag Un aporte Un poquito de los ingredientes Que le dimos nosotros Que le dimos sake Y la ciruelita que se llama Ume Que lo cosechamos en un campo de un amigo En San Pedro Bueno Son una ciruelita chiquitita Y hacemos un licor Con esos dos ingredientes Y un poco de magia de los chicos de Ibag Hicieron esta cerveza que salió muy rica Es ligera Es refrescante Para verano Súper tomable Como una cerveza japonesa Suave Y una especie de lager Salud amigo Por Rosario Gracias Vamos a Voy a pedir Los dos combos El vegan y el otro Que en realidad vi que se lo trajeron a alguien Que está atrás nuestro Viste Y solucionamos ahí Porque no quiero usar la cabeza para pensar Estamos re mukbang Te dice ¿no? Se dice mukbang Los que comen un montón Yo no pedí toda esta comida ¿Entendés? Dijimos Vamos a arrancar con cositas más tranqui Pero cuando fui a buscar No sé ¿Qué hice? No sé si fui a pagar o buscar algo Claro Y se lo tomaron para bien Aparentemente Dijeron Bueno sí Rami Sí como no te conocemos El chabón que está en la barra Me dijo a mí Mis amigos ven tus videos Y bueno Dijeron Coman todo esto Y yo no estoy preparado para tanto Voy a arrancar con el Con el ramen Porque el ramen no lo pedí Estas cositas digo que eran increíbles ¿no? Que eran como unas Hojas envolviendo algo No Amigo que pedazo de ramen Voy a probar la carne del ramen Porque mirá lo que es No es una cosita finita Que son riqui pedazo de carne Los dumplings Quiero probar Que dijeron gyojas O bueno es como un dumpling Pero con otro repulgue Es como las empanadas Que tienen repulgues Para mostrar lo que tienen adentro Jamón y queso JQ Cebolla Bueno esto Le veo otro repulgue distinto A los dumplings Que siempre he visto Al emoji del dumpling Ah este tiene emoji Está rico el dumpling Necesito otro Y el pollo Esto es que son los pinchos que pedimos No amigo Viaja Años luz Todo tiene que ver con todo Y con nada al mismo tiempo Pero puedo estar haciendo como que todo tiene que ver con todo Esto no probé todavía La tempura Me trajieron para probar todo La tempura Es como un montón de vegetales fritos Así ¿Está bien este pedazo? ¿Me vas a comer amigo? En un rato Estoy procesando todo lo que estoy viendo Es muy rico todo No y además está con la salsa ¿Todo esto? Sí, sí Se va a la verga Claro que soy Rami para expresarte Muy bueno Estamos reentendiendo en nuestras casas Lo que estás diciendo Estoy como mero cuando es crítico gastronómico Que le gusta todo Todo buenísimo Yo tanto con los palos Pedí cubierto No sé por qué me está costando Pues en verdad Sé comer con palos Pero hoy estoy como Individo Estoy frente a un gran rival No, además es un desafío amigo Por eso voy a arrancar No porque me interese Sino porque es más fácil Hoy con Berni estuvimos disfrutando De conocer a la gente de turismo Y que nos abrieron las puertas A poder ir a la cancha A hacer unas tomas Y la hemos pasado muy bien Hemos tenido unas tomas muy buenas Espero lo estén notando eso No es fácil Y no pifiarle a las elecciones También es muy difícil Este lugar Yo no sabía que venía acá Hasta 10 minutos antes Porque teníamos otro plan Que se cayó Y dije Entreguémonos a Google Maps A veces Sale mal Sale muy mal Pero hoy salió bien Bueno, necesito el honguito Este honguito con cosa adentro Voy a cumplir la experiencia a la par Los hongos Son el futuro amigo Pero fuera de joda Para viajar O sea, no los alucinógenos Claro Yo hongos alucinógenos Todavía no Por el momento no, no, no Pero no le digo que no No, por ahora Pero como que le tengo Como muy largo el flá, viste No quiero que no Pero los hongos comestibles Para la vida cotidiana Están tomando un protagonismo Muy fuerte En la gastronomía argentina La vengo cruzando Por todos lados El otro día fui a grabar A un lugar Que voy a ir pronto Que también tenía unos hongos Con unas mezclas Oh Vale, algún día Estos pinchos Vamos a ir al tomatito con jamón Este tomatito con jamón Por favor Muy menemista Sí Es un copetín Noventoso Pero viaja Burger King De barrio Burger King De barrio Pensá en eso Viste ¿Qué es el Burger King? El tomate caliente La panceta Pero está hecha deliciosa Es el Burger King Del viejo de agro Claro Cuando era rico El Burger Que descubrimiento Quiero probar todo Estos homero Estoy re contento Este es el gusto Está un poquito seco Pero es el gusto Que tiene el pollo Berenjena y zucchini Vamos con el zucchini Natural Fresco Para comer a mediodía Sentir que fuiste una buena persona Y que no cabiaste Hace cuatro días Que no parás El zucchini es muy noble Me parece Voy a terminar con este Algún día de pollo Me parece que Este no está bueno No, está bueno Pero voy a probar este con la mano Un raviolito Rico Fino Carne El algúndido de pollo Y esto te llevas En el recuerdo Sí Guau Hoy más que nunca Me siento Mero Simpson Cuando hizo de jurado En el festival ese Que después termina Teniendo un viaje ancestral Me siento así Cuando le querían dar El postre ese Todo lleno de veneno Ese Ey Estuvo bien el chabón Sí Nos trajo mucha más comida Pero no está sobrando tanta Yo al ramen le estoy entrando Lo que pasa es que yo vengo Con mucho miedo Entendés Después fuimos a comer Al comedor Balcarce Como diciendo Bueno tenemos que marcar Este checkpoint Si no viniste Al comedor Balcarce No estuviste en Rosario Fuimos por una empanadita dulce Compartimos una milanesa Porque en posta que ayer Bebimos mucho Y nos pusimos Vamos a decir que nos pusimos en pedo De Bebida blanca De gin Que encima es un gin muy rico El gin de los apóstoles Es delicioso Pero como todo En exceso Es malo Y hoy estuvimos secos Todo el día Tomando agua Y durmiendo Estábamos secos Principio de deshidratación Y ahora me volvió La alma al cuerpo No sé Creo que fue la birra Esta birra me hace acordar A una birra japonesa Que se llama Sagi Porque es liviana El flaco dijo Que tenía un dejo A birra japonesa Sí pero yo Las birras japonesas Que probé eran muy livianas Y no tenían mucho gusto a nada Esta sí Es espíritu liviano O sea No sentís que Te hincha rápido Tiene mucho más sabor Bueno y la berenjena Como para ponerle fin A esta cosa hermosa Uh está chorreando Con algo que chorrea mucho Mucha agua La berenjena Está toda mojada Suena muy sucio Suena sucio Porque está sucio vos Ese es el problema Hermoso Que lindo lugar La puta madre Alto point Alto point Bueno nos despedimos Basta Ya está Todo esto que pasó acá Fue hermoso Tanta felicidad Quiero que termine ya Nos vemos mañana Que nos invitaron a merendar La gente de turismo Nos dijo Eh venga acá Porque le dijimos ¿Nos pueden decir dónde hay lugares Para sacar fotos que estén piolas? Porque la gente de turismo sabe Y mañana nos invitaron a merendar A un lugar Que tiene muy linda vista Nos vemos luego Al otro día a la tarde nos fuimos a Cosme Tal vez el bar con la mejor vista de Rosario Donde no comí porque ya venía comiendo demasiado para los videos Pero me tomé una limonada para rescatarme un poquito Ahí aprovechamos el dron de Perni Y las tomas que hicimos esa tarde Las juntamos con unas tomas que habíamos hecho de las canchas de Newell's y Central Y nos quedó un clip que podría ser tranquilamente una publicidad del superclásico Rosarino ¿Ese es tu comercial? No sé Vamos para aquel lado ¿no? ¿Para allá? Vamos para allá Último día en Rosario Y medio que nos está despidiendo con un clima feo Sí Pero se sale a bajonear igual Lo que tiene de bueno el hotel donde nos quedamos Es que está a la vuelta de todo lo que es el polo gastronómico de esta zona ¡Bueh! Vocabulario Tenemos todo súper cerca Así que vamos a salir a buscar a ver qué pinta No sé qué hay Hay un montón de locales Son las 12 y 42 Y después del almuerzo nos vamos a buscar ese helado con sabor a cosas raras Torta de casamiento Torta de casamiento Este video no lo iba a grabar con audio porque hay mucha gente hablando y no quiero hablar de los gritos tampoco Tengo que tener el teléfono acá súper cerca y yo quiero comer tranquilo y ser feliz Está increíble la tarta La masa es hermosa Tiene aceitunas Está todo refresco Pero Perni dijo algo que es muy clave Y creo que tiene que escucharlo Es una lástima que la gente se permita comer pescado solamente en la época de Pascua Hay que comer pescado siempre Siempre mucho Voy a confiar una vez más en tu criterio Ni lo probé todavía Pedí flan con dulce de leche y frutilla Soft Cremoso, rico, lindo Uy la frutilla de la crema está cerrada Tiene el gusto a las heladerías que había en los 90 Después siento como que se licuó todo Uy boludo El flan no mucho Pero la frutilla Está bueno igual Créeme que sí El flan con dulce de leche podría tener un poquito más de gusto a flan Pero la frutilla Te espero la próxima cuando vuelva a probar más helados Porque me han dicho que acá en Rosario hay algunos lugares que tienen gustos muy locos Como jamón y queso Gracias por mirar Gracias Rosario por recibirme Y vamos a volver acá Como que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!